Bueno, vamos a platicar ahora con Juan Rendón López, quien buscaba reelegirse como candidato en Dolores, como alcalde en Dolores Hidalgo. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues, ¿qué pasó en Dolores? Que hay muchas quejas con el resultado de la elección, Juan. Sí, bueno, bueno, bueno. Tenemos al candidato. ¿Me escuchan? A ver, no escucho. A ver, se cortó la llamada. Bueno, vamos a reintentarlo. Juan Rendón venía siendo el alcalde de Dolores Hidalgo, electo por el Partido Acción Nacional, pidió licencia antes de la elección, cuando iniciaron las campañas políticas para buscar reelegirse, con la posibilidad que da ahora la ley en esta primera ocasión que se permite esta situación. Y, sin embargo, no llegó. Lo derrotó un prista que se presentaba por segunda ocasión a esta cita. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Armando, muchas gracias. Estamos bien. A tus órdenes. ¿No has regresado a la presidencia municipal, Juan, todavía? ¿Perdón? ¿No has regresado de tu licencia a la presidencia municipal todavía? No, Arnoldo. Solicitamos licencia al ayuntamiento para el día 9, nosotros el día 10. El próximo martes nos incorporamos a las funciones de alcalde nuevamente. Te preguntaba qué pasó en Dolores Hidalgo, porque tenemos quejas de varios frentes, de varios candidatos, señalando que hubo irregularidades en este triunfo de Miguel Ángel Rayas. Sí. Lamentablemente sucedieron varias cosas en las cuales se tuvo conocimiento por parte del IEX el día de ayer. Fue reflejado en algunas actas. Hubo mucho manipuleo por parte de los observadores, de los capacitadores del IEX. tuvo mucha, 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 no sé por parte de ellos, hubo compra de votos, amenazas de conatos. Bueno, hubo un proceso muy viciado, lamentablemente, para todo. Oye, es delicado lo que dices, porque, bueno, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que organizó toda la elección de alcaldes, de diputados y de gobernador, ¿tú dices que en Dolores Hidalgo se prestaron a maniobras para dañar algunas candidaturas y favorecer a otras? Sí, mira, y te comento, hubo, bueno, fuimos el único municipio que no cerró, no tuvo un PREP, antes de las 12 de la noche, estaban los capacitadores electorales, desde cierto punto, cansando a los representantes de partidos, hubo quien estuvo haciendo conteo de votos a las 5 de la mañana. Bueno, fue muy pesado estar, ahora sí que correteando, literalmente, a los capacitadores del IEC para que fueran a cerrar actas, para que murieran las urnas. Y en todo eso, pues, hubo un proceso donde se permitió y hubo omisión de algunas presiones, porque tuvieron gente afuera, por parte del Partido Revolución Institucional, postigando a la misma gente que iban a votar, y esto, pues, no fue atendido, porque quienes estaban por representantes del IEC retiraban a todos, menos a los del PRI. Entonces, bueno, pues sí se presumió, lamentablemente, esta forma de trabajar de los capacitadores, y debo de ser yo muy enfático en decirles capacitadores, porque el instituto es una gran institución, yo siempre me he manifestado a favor de la legalidad y confío en las instituciones, pero lamentablemente, como tú y nosotros lo sabemos, a estos procesos contratan gente eventual, gente que hay esa tendencia por lo que tú quieras. Entonces, no tenemos, lamentablemente, nosotros las pruebas, pero al parecer hubo también, hay una gratificación para algunos de ellos. Y bueno, hay una serie de legalidades. Pero esto marcaría responsabilidades del Consejo General del IEC, digo, no por acción, sino por omisión. ¿Tú piensas presentar algún tipo de queja, de denuncia formal por esta situación? Mira, el día de ayer se realizaron las actas que, las urnas que estaban con ciertos vicios, ya se convalidaron algunas de ellas. Yo pedí que fueran los abogados los que revisaran si había la manera de que prosperaran, porque no queremos manifestar nosotros más que la parte que analicen nuestros abogados, si es factible, si no factible, si hay elementos o no hay elementos. Sin embargo, sí queremos dejar el precedente, el antecedente de que no se puede permitir que el instituto, en este caso los capacitadores, en elecciones futuras, actúen de esta manera. Para nosotros, mi postura fue muy firme desde un inicio. Yo, no voy sobre la votación, ni cualquier la haya sido como haya sido, sino de quién estuvo interviniendo para que las cosas se dieran de esta forma. Tú sabes que es difícil que prospere una revocación de una elección. No queremos desgastar ni al equipo y queremos manifestar siempre el respeto a los dolorentes en una figura donde lo que queremos sí es denunciar y que no suceda que las personas que están dentro de 10, que se contrasten de manera eventual, se presten para este tipo de elecciones. Es una elección muy repartida. El ganador tiene menos del 30% o quizás el 30% ya en el recuento final. Tú alcanzas un 20%. El candidato independiente, Julio González, anda también sobre el 18%, 19%. Y varios partidos pequeños, el 10% del Verde, el 8% la coalición de Morena, PT y PES. ¿Va a ser un ayuntamiento muy dividido, Juan? Es correcto. Seis partidos integran o se conformarían, van a conformar este ayuntamiento. Yo creo que sí va a estar muy dividido. Yo he pedido, ya me reuní con los compañeros que van a representar a Acción Nacional en el cabildo, todo lo que le pueda abonar a Dolores Hidalgo en un ámbito de que le vaya bien a nuestro municipio, de que estén trabajando en aras de que se puedan hacer las cosas, pero sí muy vigilantes de los procesos, muy vigilantes del actuar también en esta ocasión. Yo lo único que deseo es que le vaya bien a Dolores y en todo eso pues estaremos nosotros preparando nuestra entrega-recepción en esos mismos términos. Las quejas o las observaciones que tuviste del comportamiento del órgano electoral a través de estos representantes y capacitadores, ¿ya son del conocimiento de la dirigencia de tu partido, Juan? ¿Están valorando esto? Sí, le avisamos y pedimos el apoyo también a nuestro partido. El día de ayer hubo acompañamiento de un abogado, representantes de nuestro partido, de Mente. Ellos son los que están tomando las determinaciones y son los que estarán revisando los resultados y las pruebas para el siguiente paso. Pero sí ya está en el conocimiento, Miguel Arron. Muy bien. Bueno, sobre todo para saber si esto se repitió en otros municipios. Bueno, ¿qué sigue para ti en la política? ¿Te retiras a hacer otra cosa? ¿Tienes ofrecimientos, por ejemplo, del gobernador electo, Diego Sino Rodríguez Vallejo? ¿Qué va a pasar contigo? En este momento, pues obviamente estamos nosotros se agrupando, fortaleciendo al equipo. Va a haber unas reuniones también con nuestro gobernador electo. Tendremos unas reuniones también con nuestro partido. Me han estado convocando para varias de ellas. ¿Qué sigue para Juan Rondón dentro de la política? Creo que ahorita es cerrar la administración municipal, sin lugar a dudas. Y ya veremos desde cuál trinchera estaremos sirviendo a nuestra comunidad, sirviendo a nuestros municipios. Bueno, claro que seguimos firmes y fuertes con la acción nacional para todo lo que venga. Y es tiempo de seguir fortaleciendo en el Estado. Y pues, indudablemente, que tenemos ese gran compromiso. Y desde la trinchera que estemos, vamos a seguir en esta misma condición de servicio. Gracias, Juan. Digo, este resultado me llama mucho la atención porque, bueno, Morena creció en muchos municipios. El PRI viene a la baja, se cae a tercera fuerza política, pero sin embargo en Dolores es el PRI el que gana. Bueno, pues sabemos que la elección municipal tiene otros comportamientos también. Juan, muchas gracias. Estamos en contacto, si te parece. Y estaremos atentos a tu regreso al municipio, también para platicar cómo cierra la administración. ¿Te van a tocar las fiestas patrias todavía? Claro que sí, claro que sí, Armando. Pues yo te agradezco, yo sigo a tus órdenes, agradecerte a ti, a todos los que reciben tu señal, a todos los que están atentos a tu auditorio, a Zona Franca. Aquí seguimos a sus órdenes, igual Armando en Dolores Hidalgo está a su casa. Buenas tardes y gracias, Juan. Gracias, Armando.